Our hero, our hero, claims the warrior's hearts I tell you, I tell you, the Dragonborn comes Our hero, our hero, the Dragonborn comes Buenos días, bienvenidos al Expresso Skyrim Esto es mi claventuras en Skyrim temporada 4 Temporada 4, por tu culo mi aparato Y vamos a continuar nuestra partida No sé si es efectivamente Esta la última Ah sí, ya me acuerdo, estuve jugando y se me colgó por alguna razón Ya, 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 ya me acuerdo Estuve haciéndome Subiéndome las skills y eso Tobaquín, Tobaquín Eres un cagadín Tobaquín, Tobaquín Te comes un bikini Ay, Lidia, que tal, lo comes tú por aquí Ay, que tal Lidia Ay, 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 ay Mola tu armadura, Lidia Mola más que la mía La mía apesta He estado subiéndome la La herrería Bueno, aquí lo podéis ver Tiki, 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 tiki ¿Dónde está lo de la herrería? Aquí Smithing Y bueno Esta es la Ligera y esta es la pesada Tengo 42 Y tengo que tener 50 para aprender la herrería orca Y ya poder mejorar las armas orcas y tal Poco a poco ¿Eh? Poco a poco Seguramente que tenga por aquí No, ¿verdad? Voy a decir algún resto De haber intentado subir Pero parece que no En fin Ya estamos aquí en Microaventuras en Skyrim La serie de Skyrim Esta serie es distinta a otros gameplays En esta Básicamente Es una serie de humor negro Básicamente Me meto en el papel del personaje De una manera muy gañán Y comento el juego Un poco en humor negro Así que Madre mía Pero ¿Qué vallufas tienes? Haremos comentarios Políticamente incorrectos Y quizás Hasta racistas Pero no lo toméis en cuenta Por favor Esto es totalmente Irrisorio De lojos Y solda Y no lo toméis en cuenta En fin Vamos a seguir con la Journal Con las misiones del Juegor Tenemos que encontrar A Esbern Vamos a ver Donde coño Está Esbern Está En Riften No Vamos a Riften Aún no has descubierto Este lugar Pero bueno Pues vamos al estábulo de Riften Que está Inmediatamente al lado No pasa nada La guardia del alba Dispone de trolls La guardia del alba Dispone de trolls Que se meten en los vídeos De youtube Y dejan comentarios En todos los vídeos Trolleando a la gente No tiene gracia Está gordo Hola chicos ¿Qué pasa? Gracias Todas esas cosas puntiagudas He tenido otro altercado Con el gremio de ladrones Mojol Mojol Te recuerdo Es mi acompañante En el otro En la otra partida Ah ¿Has venido a Riften A buscar problemas? ¿Buscas problemas? Pues escucha nuestro lema Respuesta equivocada Lo último que necesitan Los espino negro Por aquí Es alguien que cree problemas E intente meter Las manos ¿Qué pasa? Puedes fingir Por aquí ¿Qué pasa? ¿Un dragón? ¿Pero qué coño De un dragón En Riften? ¿Desde cuándo Puede haber dragones En las ciudades? Mola A ver si Vamos a pillar la espada Vamos a pillar la espada A ver Dime Dime eso No Gracias Mola Me lo llevo todo Me lo llevo todo Eres un cacatín Eres un cacatín Ok Ha debido de seguirme Desde fuera Seguramente Que estaba fuera Me ha visto Me ha seguido Súper raro Que los dragones Entren a las ciudades ¿No suelen entrar? Lo malo que se haya cargado Algún personaje De De las misiones ¿Vosotros qué? ¿Viene un dragón Y no hacéis nada Macho? Bueno, voy a dejar Que se haga de día A ver si así Vuelven todos A sus Rutinas Igual es demasiado pronto Por la mañana Pero bueno Buenos días Gracias Fus rota Tan 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 Hola ¿Cómo que chica? ¿Perdona? ¿Qué has dicho? ¿Excuse me? La riqueza que yo tenga No te concierne No, pero ahí es Donde te equivocas Chico Mi negocio Es la riqueza ¿Te gustaría probar? ¿Probar qué? Tengo que hacer Un pequeño recado Pero necesito Un par de manos extras Y en mi trabajo A las manos extras Se las paga bien ¿Ah? Es sencilla Voy a causar Una distracción Y tú vas a robar El anillo de plata De una desi De una caja fuerte Que hay bajo supuesto Una vez lo tengas Quiero que lo pongas En el bolsillo De Branche Y sin que él Lo note ¿Estás de broma? Perdona Normalmente Tengo olfato Para estas cosas Entonces Olvídalo Chico Si cambias de opinión Veo Sí Mejor vamos a dejarlo Que no quieran meterme En la hermandad de ladrones Me alegra ver Que finalmente Has entrado en razón Listos para ganar Háblame del viejo Que estoy buscando Esperas información gratis Ayúdame primero A ocuparme de un asunto Y entonces veremos Cómo te puedo ayudar Que al final me tendrá Parece que tus bolsillos Andan faltos de dinero ¿Está oyendo cierto? Los dragones son malos Para el negocio No ha colado Bueno pues nada Hola reina Sí ¿Qué problema tienes? ¿Qué ojazos tienes? Vaya par de ojos A ver venga A ver que finalmente Has entrado en razón ¿Listos para ganar Algo de dinero? ¿Qué tengo que hacer? Es sencillo Voy a causar una distracción Y tú vas a robar El anillo de plata De Madesi De una caja fuerte Que hay bajo supuesto Una vez lo tengas Quiero que lo pongas En el bolsillo De Branche Sin que él lo note Ah Alguien quiere verlo Fuera del negocio De forma permanente Estaré en la plaza Todo el día Desde las 8 de la mañana Hasta las 8 de la tarde Reúnete conmigo Si tienes estómago Para el cobajo ¿Qué pasa? Vas a tener que acercarte Discretamente Al puesto de Madesi Y usar tu ganzúa En la caja Las ganzúas y yo Tengas el anillo Mete la mano En el bolsillo De Branche Y déjaselo allí Nos han contratado Para que nos aseguremos De que Branche Recuerde no entrometerse En asuntos Que no le... Bueno Como no somos La hermandad oscura No vamos a asesinarlo Solo nos aseguremos De que permanezca en prisión Durante unos cuantos días Ok Mañana temprano Estaré en el mercado Y será mejor Que tú también lo estés No tiene ninguna pista ¿No? ¿Necesitas algo? Si, necesito Enseguir la puñetera quest Que estoy haciendo Me imagino que toda esta quest Será para introducirme A la hermandad De ladrones Zafiro Hermosa Que no estás en mi campo Conmigo Vamos a ver si Solucionamos todo este tema Porque vaya tela Vaya Traya Fominaya A ver Voy a salvar la partida Aquí De acuerdo Chico ¿Listo para hacer Algo de dinero? Alright Let's do this Bien Espera hasta que comience Con la distracción Y entonces demuéstrame Lo que vale Si querías una distracción Ayer había una distracción Bien gorda Prestadme atención Y os mostraré Algo asombroso No empujéis No empujéis Hay sitio de sobra A ver Niño ¿De qué se trata esta vez? Paciencia Bransay Es una ocasión única Y no te gustaría Que te la perdieses Dijiste lo mismo Sobre esa esencia De fuego fatuo Y al final resultó Ser polvo De raíz de mir Diluido en agua Bransay No Bransay No Todo en orden Si, si Pasa Hombre Pasa No puede ser No puede ser Este edificio Tiene que ser uno fácil Míralo A ver Me gustaría que no me veiera nadie Vale Hola hombre ¿Qué pasa? No Estoy aquí agachado Pero no No voy a hacer nada Vamos a ver ¿Cómo era esto? Vale Me han visto ¿Verdad? Mis fuentes Deben permanecer En el anonimato Por su propia protección Pero os prometo Que se trata De un producto Genuino Eh Hola Me parece que nos han pillado Brinjolf Todo a vuestro alcance Vamos a volver a cargar la partida Fíjate Fíjate Está hasta Lidia ahí En boba Está hasta Lidia en boba Escuchando lo que dice En el Wow Vamos allá Pavalorios Pavalorios inusuales Y las mejores rarezas De acuerdo Venga Vale caña Espera hasta que comience Con la distracción Y entonces demuestra Para el operario Aquí tenemos adornos Bonitos Y brillantes Gemas Prestadme atención Y os mostraré Algo asombroso NANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANMacANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN Bueno, voy a guardar la partida ahora Dijiste lo mismo sobre esa esencia de fuego fatuo Y al final resultó ser polvo de ropa Si alguna vez pasas por el mercado Comercio con artículos especiales de... Vamos a ver Habrá en 6, ¿no? Hay que metérselo Estará en atuendo Vamos a ver, anillo de madesim Ahora le lo pongo aquí Vale, me han pillado Cargar Rápido Sí ¡Aaah! ¡Te voy a comer! Duendo Ups ¡Ja, ja! ¡No me han visto! Menuda pérdida de tiempo Maldición Sabía que no debía haber esperado Bien, ¿y ahora qué? Elegí a la persona adecuada para el trabajo ¡Ja, es el poder del Sabeldaband! Elegí a la persona adecuada para el trabajo Y aquí tienes Tu paga Como te prometo Nada mejor que ganar dinero de forma honrada, hermano Ah, pero yo soy el Dragon Fork Hiciste el trabajo Y lo hiciste bien Y lo que es más importante Hay más en el lugar de donde vino Eso Si crees que puedes ocuparte All right I can do it Hacer estas cosas está mal El Jarro Ajado Parece Un trabalenguas El Jarro Ajado El Jarro Ajado El Jarro Ajado Joder, no era tan difícil, eh, tío Ups Te lo han jugado, tío Uoooh Estamos ante un chico malo Joder, qué pro Qué pro El sheriff Quilosamiento Hola, Chomina Gracias por pillarme antes Me has hecho recargar ¿Y tú? ¡Majol! ¡Majol! Qué guapa es He recorrido todo Tambriel En busca de aventuras Desde que era una joven ingenua Sin apenas fuerzas Para blandir una espada No me digas Mis viajes me han llevado De Roca Alta A Bosque Valen Y de Elsweyr a Morrowind Incluyendo otros mil sitios Por el medio ¿Y entonces qué haces aquí? Hace muchos años Perdí mi espada La cercenadora sombrilla En unas ruinas dueme Me lo tomé como una señal De que estaba desperdiciando Mis días en busca de riquezas Tú y yo nos Buscamos desafíos Y enormes fortunas Sí, solo que tú eres una tía Y yo sin tío Donde acaban las similitudes Mira, Ritzen es mi bestia negra Mi némesis Y todo lo que poseo Proviene de la gratitud Y de la confianza All right Ya hablaremos luego Mojol Y escasos tus contratiempos Tú eres un puto rastrero Que te la quieres tirar Pero no me importa Porque Estamos ocupados Vamos a buscar En la ratonera Son las Las ratoneras son las Las cloacas Se entraba por aquí Si no recuerdo mal Pero este juego Para ser DirectX9 Como mola, eh Está currado La ratonera Qué buena son Nivel 25 Indias Ay, Inco Vamos a ver Lidia Ya sabes cómo funciona esto Tú sacas tu espada Yo saco la mía Si encontramos alguna Cosa que nos moleste Nos la cargamos Aquí están Todas Toda la mala calaña Pero ¿Qué haces con el arco, hija? Ahí Saca la espada Y métele Ahí Muy bien Toma Así es como se hace Lidia Joder No te importa Esto es mío Oh 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 Qué manera más Incómoda De morir Me he quedado Me he quedado con este arco Igual Mojol Tiene un arco peor Se lo voy a dar Lidia Lidia ¿Ves? Ya he visto a Mojol Y ya Me acuerdo de Mojol Uno de los mejores compañeros Yo creo del juego ¿Cómo puedo servirte, Zayn? Sí, tenía uno ya Este se lo voy a quitar Porque es capaz de usar este En lugar del otro Vale Ok Ok Recordad que si veis cosas en inglés No rayéis Es porque tengo puesto unos parches Que arreglan fallos y eso Y están en inglés Ok ¿Cómo bajamos esto? Habrá algún mecanismo por aquí No No puedo coger la flecha Está rayado Vamos a ver Se podrá bajar Por algún sitio Me voy a tener que tirar No me gusta tirarme Por donde luego no sé Por donde voy a poder salir Pero bueno Todo esto me lo conozco obviamente Aunque tengo varios personajes Y me he hecho todo esto Un par de veces Pero bueno Sí, se ve que esto es Una vez que te has pasado toda esta zona Utilizar esto para poder salir Vale A ver que hay aquí Una puerta Vale Bueno, no está mal He subido de nivel Buenos días Es usted El asesino que habita En esta Fíjate Estaba comiendo una rata El tío Lidia, por favor Defiéndeme Gracias Ué, chusma Chusma, chusma Vámonos Lidia No te juntes con esta chusma Un libro que aumenta el robo Pues vale Me lo leo Y este tambor Aquí un tambor No sé Pinta menos Que Ajá Arigato Vale Así que Oh, aquí hay como un Ah, este es el pozo De arriba Joder, y debajo del pozo Hay una Una cosa Para cortar cabezas Muy bien Pues nada Wow No, no, no Ha sido cosa de De tu imaginación Ya en el puño Y ataca a puñetazos Claro Bueno, pues dirán Lo siento No sé quién Coño eres Pero Que se rinde Que se rinde Que se rinde Lidia Eres una asesina psicópata En fin A ver que tiene en su cadáver Nada, un anillo Mira, un anillo interesante Oh, los guantes del púgil Objeto único Que mejoran Los puñetazos Eso está bien Para las misiones Esas en las que tienes Que pegar puñetazos Mira, mira, mira Un montón de Trampas Laboratorio de alquimia Aquí muerto de la risa Un caldero Aquí se ve que vive La florinata de la ciudad En fin Vamos a continuar Lidia Por favor Eres tan amable De echarte para atrás Lidia Sí, vaya Lidia Gracias Joder Buenos días ¿Se ha llegado por aquí? Hola Tu moneda es mía Mira Pac-Man Pac-Man James the Battle Guaca, 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 guaca Me voy a dormir una horita Aquí en Me encuentro con un saco de dormir Aquí en medio de De una No sé Aquí no hay nada Lidia, quítate que voy a tirar eso ¡Burn, baby Burn Me encuentro con un saco de dormir En medio de una cloaca Y me muero Y me he hecho una horita ¿Por qué no? Hola Uh, musgo Ah, esto es lo que se veía desde fuera Que había una trampa aquí Ah Mira, una plancha Ah, vale O sea que he dado toda la vuelta por abajo Muy bien Bueno, vamos a seguir por donde marca La cuesta Buenos días Esto es el jarro ajado Aquí es donde se juntan los putos chorizos Ya, tío Otros días, ya pasé Te digo Que esto es diferente Ya hemos oído eso antes Deja de engañarte a ti mismo Ya es hora de que afrontes la verdad Tío Tú Briggs Merced Sois una serie Uh Estoy ocupada ¿No tienes nada que hacer? ¿Con qué en extinción, eh? ¿Y entonces qué es eso? Mmm 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 Interesante Buenos días, nada Yo venía por aquí Bueno, bueno Me has dejado impresionado, chico No estaba seguro de que fuese Sí Bueno, bueno Me has dejado impresionado, chico No estaba seguro de que fuese Adiós Hasta que nos volvamos a ver, chico Que no me quiero meter en las misiones de hermandad de ladrones ¿Lo entiendes? Brinjolf Creo que Brinjolf Interesante Interesante De toda la información Que no hay A vex Bueno A ver Por aquí se sale, ¿no? Anda, mira Si tienen hasta posada y todo Todos estos libros Interesantes Vale Vámonos, Lidia Open the red way Vamos a seguir nuestro camino No queremos tener nada que ver con estos chorizos Buenos días La puta ¿Qué hacen los Talmor aquí? Lidia a todos tuyos ¡Push Roda! Uno menos Un buen tiro, Lidia Vale Creo que ¡Ah! Si hay alguno por ahí escondido Es su frag Me parece que Lidia Te puede No es por nada ¡Ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sufre, perra! Vale Armadura ligera No me sirve Bueno ¿Qué hacen los Talmor aquí? Debajo de Riften Seguramente que estaban Tramando alguna de las suyas Ahí En plan En plan Maligno ahí ¡Excelente! ¡Excelente! Bueno, por aquí parece que hay una trampa Ha debido de activar la del Talmor al subir Porque está activa Vamos a ver qué hay por aquí No hay nada interesante, ¿no? A este pobre se lo han cargado Seguramente que estaban buscando al mismo tío que estoy buscando yo Porque si recordáis En los Talmor tenían la pista del tío este Bueno Parece que nos va a tocar Explorar un poco todo esto A ver Por aquí se baja otro nivel No hay nada interesante por aquí Algo de oro Aquí se ve que estaban repartiéndose algún Algún botín A ver Mira, un hacha de ébano Está bien Pero si fuera una espada de ébano Estaría mucho mejor Vale Bueno, Lidia Menos malos que tenemos el marcador de quest Porque no tengo ni puta idea de para dónde ir Póxima de conjurador ahí Buenos días Hay alguien en casa Ojayokasai masu Suimasen deshita Oh, qué peste Vale, parece que he llegado a una especie de zona común Tintero, piedra, cubo, libro, cuchillo ¿Eh? Tintero, piedra, libro, cubo, cuchillo Tintero, piedra, libro, cubo, cuchillo Tintero, piedra, libro, cubo, cuchillo Vamos a ver qué hay detrás de esta puerta Ops Hacia la izquierda Un poquito más Ahí está Buenos días ¿Se puede? Vale, 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 vale Joder, Lidia Eres una puta asesina psicópata Lidia, de verdad Ven aquí Ven aquí, ven aquí, ven aquí ¿Qué pasa por ahí? Buenos días Esta noche voy a comer bien, cielo Fush Lidia, por favor Acaba con él Gracias ¿Qué pasa con la gente de aquí? Están todos locos Hombre, este tiene la túnica de cocinero ¿Qué quieres que no? Pues es un atuendo, ¿no? Pero, por favor Carne de caballo Estaba cocinando, además Como en el Como en el Lidl A ver Vamos a ver lo que decía La sorda esa Pobrecita Me ha dado pena matarla Si yo no le he hecho nada Cubo Libro Mira, un granate Tintero Sí Tintero, cuchillo Eh, sí Ya Vale A ver Lidia ¿Dónde estás? Lidia ¿No te da vergüenza Matar a una pobre psicópata? ¿Qué está avanzando? ¿Dónde está? Te escondes de vergüenza, eh Matar a una pobre psicópata Que no decía nada más Que estaba encerrada En una habitación Recitando Las mismas palabras Una y otra vez ¿No te da vergüenza? No me mires con esos ojos vacíos, eh Chica mala Chica mala ¿Ahora qué vamos a hacer con su cadáver? Tendremos que esconderlo En fin Nos dejaremos aquí bien oculto Vamos a ver Eh Buenos días ¿Ustedes También Un psicópata asesino? Él te lo dirá Pregúntale Ni siquiera vas a tener que pedírselo Te lo dirá de todos modos Vale De quién estamos hablando Eran dorados Incluso muertos Pero su sangre era roja Sabía que lo sería Eh Otro que no está muy bien De la puta cabeza, ¿no? Yo tenía una medalla Con la cara de alguien Pero después la tiré Y no me servía Parece que es como un tipo capitán, ¿no? De De la guardia Yo tenía una medalla Con la cara de alguien Pero después la tiré No me servía Lleva el Gladius Vamos a ver que lleva Nada más que la túnica Joder Pues nada Vamos a dejarlo vivo Porque para lo que me sirve aquí A ver ¿Qué más hay por aquí? Nada Ya hemos explorado todo esto bastante ¡Buenos días! Señor viejo Soy el Dragonborn Que sí Que sí, que Delfín La Milf Me ha mandado aquí Para De ver que Quiere hacer un trío ¿Delfín? ¿Cómo? Así que al final La has encontrado Y ella te ha guiado Hasta mí Y aquí estoy Atrapado como una rata En una trampa Ya no, hombre Yo te saco Joder Vámonos ¡Uh! Soy el Dragonborn Dragonborn Joder ¿Cuántos cerrojos Tiene esta puerta? ¡Madre mía! Vale Pues nada Yo me voy haciendo Un bocata Mientras Joder Joder Al final Me has hecho esperar Por esperar ¿Verdad? Que te he oído Que no estabas Haciendo nada Ala Ahí se queda La pobre Lidia Fuera Sí Y sigue estando Buenorra Joder ¿A qué te refieres Con que todo es inútil? Antes de que te despiertes Y veas lo que está ocurriendo Que sí Los dragones Bla, 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 bla Bla, bla, bla Tío, yo puedo matar A los putos dragones Intenté decírselo Pero no me escucharon Idiotas Todo se ha cumplido Y lo único que pude hacer Fue ver Cómo se acercaba El fin Sí, sí Lo ves Lo sabes Pero te niegas A comprenderlo No, la verdad es que no entiendo Cómo estás Tan puto chalado Oh, sí Tal y como se había pronosticado El fin ha comenzado Alduin ha regresado El fin del mundo Está cerca Solo un sangre de dragón Puede detenerlo Pero no se ha visto uno Desde hace tiempo Eh, hola Eh, eh Tío Yo soy el sangre de dragón ¿Te enteras? ¿Qué? ¿Eres? ¿Puede ser verdad? ¿Sangre de dragón? Entonces No hay esperanza Los dioses no nos han abandonado Debemos 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 irnos Deprisa Lleva mi Tenemos mucho de lo que hablar ¡Uy! Buenas horas, tío Pero dame Un momento tan solo De recoger Sí, yo también voy a mirar Todos tus libros A ver si tienes algo Necesitaré esto Que me valga Un par de De ingredientes por aquí Para pociones Y poco más Esto es lo que mola A veces que lees un libro Tiene una leyenda Y entonces sale una misión Investiga la leyenda Mola bastante Ya sé que el tiempo Es esencial Pero no debo dejar Secretos para los Thalmor Hay algo más Que debo llevarme Bueno Supongo que con esto Basta Vayámonos Vale Quiero ver Ninguno de estos Da habilidad Así que Este sí ¿Verdad? No Este tampoco Pues nada En fin No tiene nada útil Pues nada Si no tiene nada útil No vamos Eh ¿Necesitabas algo? Pues claro La ratonera puede ser algo complicada Para los novatos No te separes Ah Bien Me va a señalar la salida Oh oh ¡Huelo alfo! Skyrim belongs to the nerds Ay Ja 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 Aguantad la batalla un momento Mientras Mientras abro esta acción La cerradura Esperad un momentito Hombre Vale ¡Ushron! ¡Daaaaa! Vale Se lo ha pelado Disculpas ¡Wow! Ya no podrá ser Cabeza de familia Eh Metes buenos truenos Esber No está mal Ahora un viejazo Anda mira Si había Había un Un atajo Por aquí Joder Dice No te separes Y se va Pues vale Unos guantes de Forzar cerraduras Me los llevo Me los llevo por si Puedo quitarles El encantamiento Esber ¿Dónde estás? Ah Estás aquí Ja 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 Vale Anda Ven guiándome Puto Coño Que me pica la nariz Un montón A ver si llega El septiembre Se pasa la primera vez De una puta vez Pero vamos Ok Venga Espabila Aprieta Aprieta el culo Aprieta el culo Aquí huele a elfo Pues ya no he sido Creo que Briñol Puede darte Toda la información Que necesitas También me hayas ido Para montar Una taberna Macho Todo el recoge mierdas En fin Ya nos vamos Te gusta eh Te gusta Es una obra de arte Chaval Venga vámonos Que ya estamos llegando Ay 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 Paloma Bueno y ahora que ¿Por qué te buscan los elfos? Si te refieres a mi En concreto Supongo que tienen Tan pocas ganas De que se acabe El mundo Como nosotros O al menos Preferirían acabar Con ¿Necesitabas algo? Deberíamos continuar Si vámonos Vamos a ver ¿Dónde está Delfin? ¿El cauce boscoso? No No O si Yo no me acuerdo I don't remember My feeling is right Remember Vamos Es burn Es un hombre muy Es burn Hola Seagrin Es que pena Porque con ese pedazo De culo que tienes Te hacía ya Un Fendal cree que puede Cortejar a Camila Valerio Y quitarme No dejo de decirle Que ella ya es mía La Posada Del gigante ¿Qué? ¿Nos montamos un trío Con el viejete aquí? No sé si se le pondrá De verte es burn En fin Sí que he pasado Mucho tiempo Viejo amigo La 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 Brrrrrr Atiende la barra Un rato ¿Quieres? Sí Buana Por aquí Vamos Milf Mira pa'lante Que te voy a dar Un cachete En el ojete Vamos Lidia Siempre en medio En lugar de una maiden En uso una medium Ala Vamos a la A la batcueva A la batcueva Delfín 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 No hay tiempo No hay tiempo que perder Debemos encontrar Permitidme que os lo enseñe Sé que lo tenía por aquí En algún sitio Esper ¿Qué? Dadme Un momento tan solo Fus rota Fus rota Fus rota Fus rota Mirad aquí El templo de refugio celestial Construido cerca de uno de los principales campamentos militares Sakabiri de la cuenca Durante la conquista Sakabiri eran los hombres lagarto Es un rollo japonés Son los que hicieron las katanas y eso Y vienen de un continente del este Entonces intentaron conquistar Un poco como la reconquista De España De los árabes Intentaron conquistar a Skiren Y luego los nórdicos los echaron Y se quedaron con Skiren Vale Pues tendremos que ir al templo este De los cojones A ver según el mapa Donde puede estar Ya lo veo Está justo En el río En la cuenca Vale No Ahí es donde construyeron el muro de Alduin Para dejar tallado en la piedra Todo lo que sabían de los dragones Ok Una salvaguarda contra el olvido de los siglos Una política sabia y previsora Listo lo visto Pese a que el muro de Alduin Fue muy famoso en sus tiempos Llegó a ser una de las maravillas del mundo antiguo Hemos olvidado donde se encontraba Yo no Tendrá las profecías y todo eso Fue donde los cuchillas dejaron constancia De todo cuanto sabían de Alduin Y de su regreso Que feo eres cabrón Su ubicación ha permanecido perdida durante siglos Pero yo la he vuelto a descubrir Perdida no Más bien Olvidada Ok Los archivos de los cuchillas guardaban tantos secretos Solo pude salvar unas cuantas migajas Suficiente por lo visto Así que crees que ese muro de Alduin Nos dirá como derrotarlo Bueno Si Probablemente Pero no lo sabremos hasta que lo encontremos Ok Pues vayamos al templo de refugio celestial Sabía que tú tendrías alguna pista Esvern Conozco la zona de la cuenca de la que habla Esvern Vale Está cerca de una zona conocida como la aguja de Car En el cañón del río Car Cañón Obviamente Bueno Mejor espérame allí Vale Mejor ve tú por tu bola Que yo solo voy más rápido Vamos a ver Vale 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 Tengo cerca Algún Algún marcador Así que Vamos Bueno chicos Hasta aquí la misión de liberar al abuelo viejete Y Ha estado interesante Hasta hemos matado un dragón y todo En el próximo capítulo de Skyrim Micro Aventures Investigaremos el No Esto me recuerda al señor Bigotes Voy a ver al señor Bigotes Skyrim Micro Aventures En el próximo capítulo Investigaremos el sitio raro ese que nos saca dicho la chufa Y no sé No sé qué más A ver qué nos mandan Y haremos alguna misión por allí Vamos a ver al señor Bigotes Hace mucho que no lo vemos Hola señor Bigotes Hola ¿Cómo estás? ¿Eh? ¿Cómo está? El señor Bigotes ¿Eh? ¿Hola? Qué bueno Qué bueno eres Qué bueno sí Ahora chicos Hasta el próximo capi